Sábado Cuando abran esta estación Va a ser impresionante Toda esta zona Cómprate una casa Un terreno Se va a valorizar Se va a valorizar Impresionantemente Con esta estación Aún no abre Esta estación Va a ser impresionante Uy hay vía Hay una vía Ah no sabía Mira esa vía No sabía Y como es Hay que entrar por ahí Wow mira ahí está Está custodiada también Con policía Y esa está mejor que la otra Efectivamente Está mejor Es más grande Más grande que Fraga Y son más organizados Hay no chorro Pero de este lado sí Con sumones también Pero en el fondo Se han hecho unas tremendas Casas En 4 meses Ahí en la carbonía Que hubieses hecho Pero no hubiera ¿Qué cosa? Que hubieses comprado No, no conocía Una propiedad Recién habló Ajá ¡Gracias! ¡Gracias!